Bueno, Anthony, ¿qué tal este primer día y cómo lo recibe el Medellín? Bien, la verdad contento de estar aquí. Encontré un equipo muy fuerte, muy unido. Y bueno, nosotros venimos a sumar, a engrosar esta nómina y bueno, esperemos estar a la altura del compromiso y sobre todo del compromiso con la gente y sobre todo con la dirigencia y con los mismos compañeros. Bobadilla, Castellanos, González, son muchos apellidos más que han quedado como en el Olimpo del Rojo. ¿Le gustaría que el segundo también quede ahí? ¿Quién no va a querer? Sabemos que es un gran equipo, una gran institución. Por ende, llega una gran obligación. Pero esperemos continuar el trabajo nada más. Hacer un gran campeonato, ganarse un lugar. Hoy inició esa manera de buscarse un lugar en el equipo y bueno, hacer lo mejor para estar siempre dentro de la nómina. ¿Ya conoce la plaza? ¿Qué le parece Medellín como ciudad, como plaza? Como ciudad sabemos lo que significa Medellín para Colombia. Es una ciudad hermosa. ¿Quién no querrá vivir en Medellín? Y sobre todo porque está el equipo demasiado bien, muy bueno. Está, es el último finalista, así que ninguna persona no querrá estar en el equipo. Es tierra de arqueros en Medellín. Aquí a los porteros les ha ido casi siempre muy bien. Hay que trabajar para seguir el trabajo, ¿no? No es fácil ganarse un lugar, así que hay que entrenar. Hay que semana tras semana, día tras día, hacer lo mejor para continuar el trabajo que hicieron los de marqueros. ¿Una ventaja que el técnico Hernán Torres haya sido arquero y que sepa mucho de esa técnica, como animan ustedes en los tres palos? No, no es una ventaja que conocemos el estilo de él, el trabajo de él. Esperemos estar, como digo, a la altura de lo que es el equipo primeramente y ponernos en forma para estar dentro de los once. ¿Cuál es el equipo para ser en Medellín para ser en Medellín? Estar en Medellín es campeón, hay que ser campeón. No hay otra manera de ver esto. Esto es un equipo que se armó para ser campeón y vamos a buscar eso. Entonces, no hay otra meta.